... ...muchas veces tratamos como residuos lo que no es. Esta tendencia es perjudicial para el medio ambiente... ...porque aumenta el volumen de materiales que van al vertedero... ...y exige una mayor producción de elementos nuevos... ...con el consiguiente gasto energético y de materias primas. Debemos aspirar a la cultura de la reducción y reutilización... ...dos de las tres R's que junto a la de reciclaje... ...deberán marcar el futuro de nuestros hábitos cotidianos. Hoy nos adentraremos en el concepto de reducción... ...a través de la iniciativa que la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona... ...y el Banco de Alimentos de Navarra... ...pusieron en marcha en el año 2010. ...la Mancomunidad, los camiones de la Mancomunidad... ...comienzan a recorrer los comercios, los distintos comercios... ...a primera hora de la mañana, a las seis de la mañana... ...sobre las doce, entre las doce y la una... ...nos llega la primera remesa de esas recogidas al banco... ...parte de esos productos, la mayoría son productos frescos... ...al día siguiente, a primera hora de la mañana... ...para las ocho de la mañana ya se está seleccionando ese producto... ...desechando aquello que pueda estar en mal estado... ...aprovechamos aproximadamente el 67% de esos alimentos que nos han llegado... ...y esa misma mañana ya empieza a salir ese producto... ...a las entidades para su distribución. Son 69 comercios los que están implicados en este proyecto... ...y la verdad es que estamos muy agradecidos. Si no estuvieran concienciados ellos de que esto es algo... ...que revierte de nuevo a la sociedad... ...y en beneficio de la gente más necesitada, no sería posible. Este es un ejemplo de cómo un producto que hasta la puesta en marcha... ...de este proyecto era tratado como residuo... ...ahora es un recurso puesto a disposición de personas que lo necesitan... ...porque recordemos que siempre hablamos de productos perfectamente comestibles... ...pero no comercializables. Aparentemente está bien, pero por la parte de atrás veis que tiene... ...una picada, con lo cual es apta para el consumo... ...pero no para la venta. Estos plátanos ocurren exactamente igual, aparentemente están bien... ...y por la otra parte están... ...que no tienen buen aspecto para la venta. Asimismo nos llegan envases que han perdido la etiqueta... ...nosotros los reetiquetamos y es un producto que antes iría a la basura... ...y en estos momentos se está aprovechando. O productos de fecha de consumo preferente que finalizan hoy o mañana... ...no son aptos para la venta porque el ama de casa no se los lleva... ...están en perfecto estado y nosotros los aprovechamos. En el 2014 hemos repartido 350 toneladas de estos productos... ...este año llevamos ya 34.000 personas... ...a las que mensualmente se les entregan alimentos... ...una parte importante, unos 300 y pico mil kilos... ...serán alimentos que antes iban directamente a la basura. Este es un ejemplo de reducción con el importante componente solidario... ...por este motivo esta iniciativa ha sido reconocida... ...como buena práctica por parte del Gobierno de Navarra... ...y del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Pero en nuestro entorno encontraremos muchas oportunidades... ...para reducir residuos. Aprovechar los restos de comida con nuevas recetas... ...no comprar más de lo que prevemos que vamos a consumir... ...congelar comida sobrante para poder aprovecharla, etc. Reciclar, reducir y reutilizar es una condición imprescindible... ...para la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... ...y todo comienza en nuestros hogares. Bueno, pues aquí estábamos charlando... ...y están escuchando ustedes casi, ¿no? Nuestras voces con nuestros colaboradores... ...nos estábamos fijando precisamente en... ...bueno, pues todos los planteamientos que hace la más comunidad... ...en este sentido, ¿no? ...en pro del reciclaje. Pero nosotros vamos a hablar de otras cuestiones... ...en nuestra tertulia, hoy con Fermín Ciaurriz... ...Isabel Arboniés y José Andrés Burguete... ...hoy nos fijamos en la economía porque desciende el paro... ...también en los posibles ajustes que plantea el Gobierno de Navarra... ...ajustes de unos 60 millones de euros... ...y también, por supuesto, en el Día de Navarra... ...muchos cometidos para una tertulia... ...bueno, que podría llevarnos, pues más de hora y media, ¿no? ¿Qué tal, Fermín? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Gracias también a Isabel, ¿qué tal, Isabel? Buenas tardes, muy bien, dispera de festivo. Otra sensación, ¿verdad? Otra sensación desde que amanecemos. Efectivamente. Bueno, José Andrés Burguete más contento incluso que nosotros... ...que él es profesor y tiene más vacaciones. ¿Qué tal, José Andrés? Bueno, pero porque nos lo mereceremos ya. Será por eso, seguro que sí. Hemos trabajado tanto que el merecido descanso va a llegar. Bueno, pues sí. Pues enhorabuena. Pues ya de Puente hasta el Día 9 y por tanto... ¡De arquitecto! ...a disfrutar de la celebración del Día de Navarra... ...y también a disfrutar de la familia estos próximos días. Efectivamente, ¿no? Bueno, pues con esa sensación estamos todos... ...quienes trabajan, quienes no, pero bueno... ...pues nos sienta bien también la celebración del Día de Navarra... ...que vamos a analizar en breve. Pero antes yo creo que tenemos que hablar de los datos del paro. Vamos a darles unas pistas de cómo ha descendido... ...al menos en 50 personas. Ha sido un descenso ligero. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo y lo comentamos. El número de parados apuntados en las oficinas de empleo en Navarra... ...se redujo en 50 personas en noviembre. Supone un descenso del 0,12% respecto a octubre... ...y deja la cifra total de desempleados... ...en 41.946 personas en nuestra comunidad. Si lo comparamos a un año vista... ...el paro ha bajado en Navarra en 5.560 personas... ...un 11,7% menos. Sobre los datos de noviembre... ...la mayor reducción se registró en Agricultura... ...con 138 desempleados menos. También bajó en Construcción y Servicios. El paro subió sin embargo en Industria... ...con 138 personas más... ...y el colectivo sin empleo anterior. El Servicio Navarro de Empleo constata... ...que la mayor incidencia del desempleo... ...afecta a los trabajadores con menos cualificación. Por zonas es reseñable la mejoría... ...en la tendencia de Tudela y Tafalla... ...que sin embargo siguen subiendo... ...aunque en menor medida. Si miramos las contrataciones... ...en noviembre se realizaron en Navarra... ...3.000 menos que en octubre... ...se firmaron 28.267 contratos... ...sólo 1.433 eran indefinidos. La afiliación a la Seguridad Social... ...ha bajado en Navarra en noviembre... ...en 320 personas. En el conjunto del país... ...y tras tres meses consecutivos de ascensos... ...el paro bajo en noviembre... ...las listas del INEM registraron... ...27.071 personas menos... ...un 0,65% respecto a octubre. El número de desempleados... ...se sitúa en 4.149.298 personas. Noviembre suele ser buen mes... ...para las afiliaciones... ...porque comienzan los contratos... ...de la campaña de Navidad. La Seguridad Social ganó 1.620 afiliados... ...cifra positiva... ...aunque muy por debajo... ...de los 5.232 nuevos cotizantes... ...registrados en noviembre de 2014. Bueno, pues primera valoración... ...positiva desde luego del descenso del paro... ...a esta buena noticia... ...como decíamos, sumamos otras... ...bueno, pues que ponen en cierta medida... ...el foco informativo en las arcas... ...de nuestra comunidad foral, ¿no?... ...con los ajustes que podrían llegar a hacerse... ...en próximas fechas. José Andrés, ¿qué valoración te merecen? Hombre, de entrada... ...el que el paro haya descendido en Navarra... ...y en el conjunto de España... ...yo creo que siempre es una buena noticia... ...tengamos en cuenta que en Navarra... ...hubo momentos en los que casi estábamos... ...rozando los 50.000 desempleados... ...no llegamos a ellos... ...pero casi estábamos en esos parámetros... ...hoy tenemos, no llegamos a 42.000... ...por tanto en los últimos dos años... ...ha habido un descenso de 7.000 personas en Navarra... ...y por tanto yo creo que esa es una buena noticia... ...a partir de que va reduciéndose... ...el número de desempleados... ...el siguiente objetivo indiscutiblemente... ...tiene que ser mejorar la calidad del empleo... ...y en ese sentido, bueno... ...ilvanando con la siguiente pregunta que me has hecho... ...pues hay que analizar que gobernar es priorizar... ...algunos ya sabíamos esto hace muchos años... ...hoy parece que el gobierno actual se está enterando... ...de que efectivamente esta sentencia hay que cumplirla... ...y que no hay capacidad para atender... ...todas y cada una de las demandas... ...en los servicios públicos que se nos está planteando... ...y por tanto tenemos un compromiso con Europa... ...y con España también... ...de que hay que contener el déficit... ...y por tanto nuestro nivel de endeudamiento... ...no puede superar unas cifras... ...y en ese sentido pues dentro de esa sentencia... ...de que gobernar es priorizar... ...el gobierno de Navarra... ...tendrá que ser capaz... ...de mantener unos servicios públicos de calidad... ...sin aumentar nuestro endeudamiento... ...lo que pasa que el gobierno actual... ...tiene unas cargas muy importantes... ...en la medida en que a lo largo de los últimos tres años... ...ha venido planteando una serie de propuestas... ...que ahora es presa de ellas... ...porque ve que claramente no las va a cumplir... ...y por tanto no va a ser capaz de cumplir... ...las promesas electorales que se han venido desarrollando... ...por tanto difícil tarea tiene el gobierno Navarra actual. Compartes el análisis Fermín... ...hay que establecer claras prioridades... ...se plantea ese posible ajuste de 60 millones... ...y tampoco hay mucho tiempo ¿no?... ...para plantear ese posible ajuste o recorte... ...a eso se suma también el anuncio... ...de que no se podrá devolver esa paga extra... ...a 23.000 funcionarios... ...como inicialmente se pretendía. Sí, evidentemente hay que priorizar para gobernar... ...y gobernar es priorizar... ...eso estoy totalmente de acuerdo... ...con lo que acaba de decir José Andrés... ...pero vamos, yo creo que en lo demás... ...se está adelantando a los acontecimientos... ...es decir, yo creo que este gobierno... ...o primero que ha hecho que era lo que tenía que hacer... ...por primera vez en los últimos tres años... ...pues un presupuesto que se va a debatir... ...en tiempo y forma y que por tanto va a poder servir... ...una buena forma de línea dirigente... ...de lo que va a ocurrir durante este próximo ejercicio. Ese presupuesto además ha tenido unas connotaciones... ...que me parece que son importantes... ...se han incrementado especialmente... ...departamentos como salud... ...departamentos como bienestar social... ...departamentos en donde en alguna forma... ...había carencias muy importantes... ...y por tanto yo creo que eso es algo... ...que hay que tenerlo en cuenta... ...otra cosa es que evidentemente no va a dar para todo... ...son cuatro años de legislatura y tampoco se puede pretender... ...que las cosas se hagan de un día para otro... ...lógicamente habrá que ir haciendo cambios importantes... ...habrá que ir entrando como se ha entrado también... ...en una cierta reforma fiscal... ...para poder obtener algún mayor ingreso... ...y lógicamente habrá que priorizar las circunstancias... ...conforme se vaya desarrollando el ejercicio... ...a mí me parece que efectivamente lo del paro es algo que... ...bueno pues evidentemente todos nos satisface que disminuya el paro... ...pero hay que tener muy en cuenta que las cifras que se dan... ...y en la forma en que se está haciendo esa disminución del paro... ...pues no es realmente muy de ponerla... ...es decir, entre alaracas ¿verdad? ...porque es una disminución muy pequeña, es muy precaria... ...es con unos contratos absolutamente mínimos y parciales, etcétera... ...no indefinidos y por lo tanto yo creo que hay que entrar también en todo eso... ...si no lo estaremos engañando. Sí, Isabel, ¿al gobierno le salen o no le salen las cuentas? A ver, al gobierno le salen las cuentas sobre todo porque las hace... ...y sí que estoy de acuerdo con José Andrés que gobernar es priorizar... ...pero hay que saber lo que priorizan unos y otros... ...y por primera vez los presupuestos para el 2016 en el capítulo social... ...tienen un aumento de un 10% que rompe totalmente la tendencia... ...que hemos tenido hasta ahora de recortazos años tras años tras años. Si es cierto que hay cosas que bloquean, digamos, intenciones que se puedan tener... ...como es el tema del déficit, claro, si te obligan a un déficit... ...y ahí está la ley presupuestaria, la ley de estabilidad presupuestaria... ...que por eso el día 20 es muy importante que haya cambios en el Estado... ...porque realmente va a bloquear cambios que se pueden dar en comunidades... ...donde ha habido ya cambios locales y eso es muy importante el saber... ...que se pueden priorizar otra serie de cosas y que se puedan hacer cosas... ...y sobre todo minimizar lo que puede ser pues un gasto... ...y yo entiendo que los funcionarios quieran cobrar su paga y están en su derecho... ...pero realmente hay otras cosas que son también muy importantes y que hay que mantenerlas. Sin recortar gasto público se puede intentar o se va a intentar, bueno, pues mantener cumplir... ...el déficit, así lo ha dicho el consejero de Hacienda, Miquel Aramburu. Pero bueno, yo creo que no hace falta que lo diga el consejero de Economía del Gobierno de Navarra... ...ni el presidente Rajoy. O sea, no podemos seguir manteniendo el nivel de gasto en la medida en que estamos gastando... ...más de lo que ingresamos y eso puede ser coyunturalmente en un momento muy concreto... ...pero la comunidad federal de Navarra, que es una de las menos endeudadas, por cierto, del Estado... ...pues tiene una deuda de más de 3.000 millones de euros. Por tanto, más allá de que lo diga Europa, más allá de que lo diga Rajoy... ...o más allá de que lo diga el consejero de Aramburu de Economía... ...yo creo que esa es una medida muy saludable. Lo que pasa, que como he dicho antes e insisto en ello, pues los partidos que en este momento... ...están manteniendo el Gobierno, pues han venido pregonando a lo largo de los últimos años... ...una serie de propuestas que, por cierto, si se hubiesen cumplido no habría hecho más que aumentar nuestro gasto... ...y por tanto, seguramente aumentar nuestro déficit y nuestro nivel de dudamiento... ...y ahora, como la aquella vieja de sentencia de que no es lo mismo predicar que dar trigo... ...bueno, pues ven que algunas de esas propuestas que han venido señalando no las van a poder cumplir. Por ejemplo, lo de la paga extra de los funcionarios... ¿Pero es más importante que incluir 3.000 dependientes moderados que nos había hecho? Por ejemplo, el cumplir la ley de policías que todos los partidos de la oposición habían planteado... ...bueno, y a partir de ahí nos estamos encontrando como el Gobierno no está siendo capaz de poder atender... ...estas necesidades, no está siendo capaz de controlar el gasto público... ...y entonces se le ha ocurrido lo de siempre, que es pasar la gorra, decir que va a hacer una reforma fiscal... ...que va a subir los impuestos a los ciudadanos de esta comunidad, que vamos a tener el honor... ...de ser a la mayoría, incluso a los que tienen hijos, vamos a tener el honor de ser la comunidad que más impuestos... ...vamos a pagar de toda España, incluido la comunidad autónoma vasca, Cataluña, Valencia, Galicia, Madrid, etcétera, etcétera... ...y además avanzo, que no seremos capaces de atender todas las demandas que tiene la sociedad... ...porque las demandas son ilimitadas y los recursos para nuestra desgracia son limitados. Pero vamos a ver, una parte muy importante del déficit que tiene, la deuda que tiene pendiente Navarra... ...proviene de inversiones que se han hecho sin ninguna clase de sentido. Entonces está hablando gente que ha estado en los gobiernos anteriores, y no lo digo por José Andrés... ...porque estuvo ya hace mucho tiempo, ¿verdad? No sé si estuviste cuando ha sido alguna de esas inversiones. Pero ¿cuáles? Hombre, pues estamos pagando ciento y pico millones de euros todos los años de intereses por el tema del peaje en la sombra. No, pero ¿habías que hay autovías o no? Sí, pero ¿esas autovías se podían haber financiado de otra forma o no? Pero van a costar diez veces más de lo que van a costar. ¿Vosotros pensáis que el gobierno estableció ese procedimiento teniendo otros mejores? Que iban a costarle menos. La Cámara de Contos, por ejemplo, sobre la Autovía del Camino... ...y se pasaba la OSCA a lo siguiente. No, 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 no computaba como deuda y por tanto ese era el camino del peaje en sombra... ...que te permitía el Estado y Europa poder financiarlo y por eso se elige ese modelo. Y cuando la Cámara de Contos ha dicho... Porque si no, no se habría podido hacer. Y todos bien a gusto que vamos a Estella y a Logroño o vamos a Sangüesa o vamos al Pirineo. O al Pabellón Arena o al Circuito de los Arcos. El Pabellón Arena es el único... Porque cuando se habla de muchas inversiones yo digo ¿cuáles? Y con el Pabellón Arena, que sabéis cuál era nuestra posición, es el único que acepto que ha sido un gasto innecesario en nuestra comunidad. Porque no hay otro. Porque el Circuito de los Arcos, Fermín, tú que sabes mucho de esto, tú sabes que el Circuito de los Arcos fue una iniciativa privada... ...en la que el gobierno estaba colaborando mínimamente y fue un momento en el que el Circuito de los Arcos estaba en un grado de ejecución del 30 o del 40%... ...y aquello ya no se podía parar porque si no se había quedado sin hacer. Y entonces el gobierno tuvo responsablemente la obligación casi de entrar a... Una inversión privada que el gobierno con cueros ajenos, largas correas, se metió a farolero y le echó una mano... Hombre, claro, yo puedo ponerme a hacer mañana un circuito de no sé qué... Muy minoritariamente, Fermín, el planteamiento inicial era muy minoritariamente... Pero bueno, el gobierno... Vamos a ver, Isabel, adelante. El gobierno conocía estos datos, sin duda alguna, ¿no? Y esas infraestructuras que se podían haber ejecutado, llevado a cabo o no, de otra manera, con otra perspectiva. Pero es verdad que el gobierno actual conocía esos datos. Vamos a ver, la Cámara de Contos ha hecho diferentes informes y, por ejemplo, la Autovía del Camino, que es otra infraestructura, se ha financiado tres veces más caro de lo que se podía haber financiado. Todo eso se arrastra. Hombre, la Cámara de Contos lo ha dicho. No, porque no se habría podido utilizar otro sistema de financiación, porque habría computado como... ¿Cómo que no? Financiación pública. Habría computado como deuda y no se podía haber hecho. Ah, claro. Pero la deuda la pagamos o no. Pero también si hubiésemos pedido dinero a otros y no hubiese sido peaje en sombra. No, no, pero la pagamos o no. No la estamos pagando más cara. Pues como todas las obras. Eso es como en una casa, vamos a ver. Yo puedo financiarme y, evidentemente, todos en algún momento nos hipotecamos. Pero hay que saber cómo nos hipotecamos y para qué nos hipotecamos. Yo puedo hipotecarme para una operación o para algo que es absolutamente básico en mi casa, o puedo hipotecarme para comprarme un armario porque me parece que eso tiene que estar ahí, que es el caso del Navarra Arena. Bueno, son prioridades establecidas por un gobierno anterior con las que se encuentra este gobierno, que sí que anunció algunas cuestiones que veremos a ver ahora si, tal como anunció, puede cumplir. Bueno, objetivos prioritarios del gobierno, entre otras cuestiones de esta semana y al margen de lo económico está la celebración del Día de Navarra y cierta polémica en torno también al uso de las banderas, de la bandera de Navarra. Y cambiamos así de asunto. También la organización del Día de Navarra de una forma diferente a lo que hemos conocido hasta el momento. Se acusa, por ejemplo, desde Unión del Polo Navarro, que hay cambio en la localización de las banderas en el Salón del Trono del Palacio de Navarra. ¿Es necesario todo esto? ¿Con qué mirada os acercáis a este planteamiento de banderas, de ideologías? Yo me acerco con un cierto recelo. Y creo que el Día de Navarra es un día de alegría y de celebración. Navarra, en estos treinta y tantos años de democracia que tenemos, yo creo que ha tenido como consecuencia de su autogobierno un desarrollo sin parangón en todos los órdenes. Aunque hayamos vivido una crisis profundísima, pero evidentemente la comunidad foral de Navarra y todas y cada una de sus ciudadanos y de sus ciudadanas está mucho mejor que hace treinta y cinco años. Y eso ha sido consecuencia de una actuación responsable desde el punto de vista político y de un marco como es el del mejoramiento y del convenio económico que nos ha permitido tener este desarrollo desconocido en muchísimos años en la comunidad foral de Navarra. Y a partir de ahí, dentro de ese marco de celebración, yo creo que en este momento el Gobierno está teniendo algunas actuaciones que a mí no me gustan y que creo, y lo he dicho en otros momentos, que pueden generar una cierta fractura social de enfrentamiento entre los que defienden un modelo de comunidad autóctona o de comunidad foral de Navarra y otros que defienden otros modelos que no son capaces de afirmar con rotundidad ni de celebrar con rotundidad el Día de Navarra ni de ahondar en su autogobierno ni en sus símbolos. Y entonces nos encontramos con situaciones como las que estamos conociendo que el Gobierno está eliminando las banderas de Navarra y de España del Salón del Trono, que es donde estaban. Estamos viendo estos días las fotografías que no aparecen, colocándolas en un rincón. En fin, es una visión distinta que yo respeto, pero que yo no comparto. Sí, visión que... Yo creo que lo que ha contado ahora, José Andrés, es absolutamente una quimera. O sea, no tiene nada que ver con la realidad, con la que yo vivo y con la que yo me relaciono. Pues vamos a verlo. Es decir, no, vamos a verlo. Es que Navarra, efectivamente, no estamos peor que hace 35 años, pero tampoco está peor Valladolid ni Segovia. O sea, que no tenemos que hacer nosotros el ombligo del mundo y pensar que somos aquí la repanocha. Nosotros defendemos, o yo que he defendido siempre, y estuve además en la negociación del convenio, el concierto, etc., porque creo que es algo histórico que corresponde a Navarra y, por lo tanto, que lo tenemos que utilizar. Y lo tenemos que utilizar para hacer una Navarra mejor. Que si tenemos que subir impuestos, los tenemos que subir. Y tienen impuestos muy altos en Finlandia y viven mucho mejor que aquí. Entonces, eso de que tenemos que ser los que menos impuestos paguemos, eso es una cosa absurda, no tiene ningún sentido. Tenemos que pagar los impuestos que necesitemos para hacer una Navarra mejor. Las banderas. Yo lo que he visto han sido dos fotografías en las que unas banderas que estaban en medio del Salón del Trono, tapando un tapiz, que es lo importante de ese salón, las han puesto un poco más esquinadas, fuera del tapiz. Bueno, de eso se ha dicho que están quedando la bandera de Navarra. La bandera de España. Ahí está bien. Es que están ahí. Son las oficiales, ¿no? Que se ha quitado, que no quieren saber nada de Navarra. Pero yo no he conocido a ningún nacionalista, ni de los de ahora, ni de los que están en el gobierno, ni de los de antes, que diga nada de la bandera de Navarra. Que defienda otra cosa distinta que no sea lo que se aplique normalmente con la legalidad evidente. Otra cosa es que navarros tengamos, además de esas banderas, tengamos otras por las que reivindicamos y nos sentimos en alguna forma representados. Pero eso no quiere decir ni que estemos quitando, ni que las estén poniendo. Sale Koldo Martínez el otro día en una tril a poner una... o a dar unos recuerdos si fue una rueda de prensa o algo así. Pone una bandera de Navarra y le salen en fila diciendo pero pone una bandera de Navarra, es el colmo que este ponga una bandera de Navarra. Pero bueno, ese gesto tiene... Porque son despropósitos. ¿Qué lectura tiene el gesto de Koldo Martínez? Un mundo de locos, estamos viendo. Isabel, ¿cómo lo interpretas? A ver, ¿cómo interpreto? Pues le pareció bien poner la bandera de Navarra. A mí eso no me ofende, me parece que muy bien. No sé cómo decir, yo no interpreto ninguna... o no saco las cosas de su contexto. Y te digo la verdad, si cada uno vamos a poner la banderita que a nuestra sensibilidad le haga tilín, pues todos tenemos también nuestra banderita. Pues a mí me podía apetecer que estuviera ahí la republicana. O si te digo la verdad, que hubiera una bandera blanca, que el blanco es la fusión de todos los colores y todos nos sentiríamos representados, pues me parece muy bien, pues Navarra es nuestra tierra, que ponga la bandera de Navarra, pues a mí me parece muy bien. Pues en su gesto él sabrá y se le podrá preguntar. A mí no me ofende, me parece... ¿Movimientos de una pre-campaña electoral o no? Hombre, sin duda, pero bueno, pero bien es cierto, Fermín, me cuento una visión de Navarra totalmente cierta. La otra cosa será que no la compartas tú. Entonces, es cierto que se han movido las banderas del palacio y se han colocado en un sitio menos preeminente que el que tenían. Es cierto que se han cambiado las banderas de Navarra y de España del Salón de Plenas del Ayuntamiento y se han colocado en un sitio que no es tan preeminente. Y es cierto también que Coldo Martínez ha puesto por primera vez, porque yo no la había visto nunca, una bandera de Navarra, como también es cierto que Coldo Martínez y otros, como por ejemplo Fermín, pues defienden también, no solo la bandera de Navarra, sino también la bandera de Euskadi, que es la Icurriña, que ondee de manera oficial, y lo acabaremos viendo porque se modificará la ley de símbolos, para que ondee en los edificios institucionales de la Comunidad Moral de Navarra. Yo no comparto esa visión tan contradictoria de que deben defender lo navarro con la bandera de Navarra y a la vez también defender la bandera de Euskadi, que es la Icurriña. Porque no entiendes nada del asunto. Entiendo perfectamente nada. ¿Es complementaria la defensa o no? Se puede defender perfectamente, y hemos defendido siempre la bandera de Navarra, y yo la sigo defendiendo. Pero si formamos parte de Euskadi Herría, la bandera de Navarra desaparecerá, porque seremos la bandera de Euskadi. ¿Y yo puedo seguir diciendo la bandera de Navarra? ¿Qué va a desaparecer? ¿Pero qué va a desaparecer? ¿Ha desaparecido la bandera de Navarra porque esté la bandera de España para vosotros? Pues ahí sigue estando. Pues puede haber una... O sea, a mí la bandera de la Icurriña es una bandera que antes de que fuera la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca, yo la quería, la respetaba y la sentía. Y la he visto en los centros vascos donde había muchísimos navarros, de Chile, de todos los sitios del mundo. Sí, sí, de Brasil, por ejemplo, que he conocido yo. Y al final es un símbolo de identidad de lo vasco. Y es mucho más... Y se ve en Iparralde, en donde vosotros ya vais la Francia pegando aquí, ¿verdad? Bueno, se ve en muchos ayuntamientos y no pasa absolutamente nada. Y yo creo que se diga, es que se quiere imponer, pero ¿qué se quiere imponer? No, no, yo no digo que se quiere imponer, yo no he dicho nada. Eso se ha dicho, Yo creo que hay que acabar con esta utilización que se hace de los símbolos. Los símbolos simbolizan, y sí, identidades pueden simbolizar el cariño, tu tierra, lo que quieras. Yo creo que todo es respetable y creo que eso hay que sacarlo de ese contexto de uso partidista y frentista. Esa visión tan bonita que tienes tú, Isabel, que a mí me encanta. No, 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 no. No, porque detrás de eso no hay que ocultar que hay un objetivo político, Isabel. Ah, bueno. O sea, no es una cuestión de que todo el mundo nos sentimos representados por una bandera. Cuando yo diga que me encantaría que ahí estuviera la republicana, es un objetivo de no sé qué. Que no es de reafirmación de la identidad. Los símbolos no se deben imponer ni tampoco se deben prohibir. No, no, no. Entonces, aquí hay una ley que lo prohíbe. Yo estuve cuando se hizo esa ley y lo dijimos desde entonces. Entonces, aquí hay una ley que está prohibiendo que se pongan. Y lo que se va a hacer o lo que se pretende hacer o lo que se ha hecho que se va a hacer es la posibilidad de que los ayuntamientos y las entidades locales, etcétera, que quieran que además de las banderas oficiales, en este momento, la de Navarra, la de España, la de Europa y la de quien queramos, onde en otra bandera como puesto de Currián, lo hagan sin imponer a nadie nada. Y estáis cambiando o se está cambiando lo que es una... Se pasa lo mismo con la euskera. Quieren imponer, todos quieren imponer, quieren meter, quieren obligar. No queremos ni quieren obligar, imponer absolutamente nada. Queremos libertad para que la gente ponga en las instituciones... Pero, Fermín, más allá de ese sentimiento que yo respeto hoy, hay un sentimiento vasco, pero es verdad que detrás de cada colocación de la ycurriña hay un objetivo político. Y es... Vamos, es legítimo. Que yo no digo que sea legítimo o no. Pues ya está. ¿Y qué pasa que el ayuntamiento le dice por mayoría que se ponga? Que yo lo que quiero reconocer, que reconozcáis, es que detrás de la colocación de la ycurriña en Navarra, en la comunidad foral de Navarra, un objetivo político y es que esa sea la bandera de toda Euskal Herria. No. A ver, es legítimo. Tenemos que terminar. No, mira, yo vuelvo a reiterar... Que yo no comparto por cierto ese objetivo de ninguna de las maneras. A ver, yo creo, primero, que los símbolos no se deben de poner en un sistema democrático jamás. Que los símbolos son respetables, que eso represente sensibilidades. A mí eso no me molesta, te digo la verdad. No me molesta, en absoluto. Y respeto todas las sensibilidades. Ahora yo creo que hacer futuribles y el uso partidista de las cosas para no sé qué objetivos y para decir que esto vamos, vamos a cambiar, yo eso es lo que no comparto. Es el miedo que me... Bueno, y nos quedamos con esas tres miradas. Los impuestos que tú defiendes a la baja, no. Los impuestos son los que crean, los que facilitan el bienestar. Y si no miras al norte de Europa donde más impuestos se pagan, es el mayor nivel de bienestar, ¿o no? Y hay que saber también quién los tiene que pagar. El que más tiene, a ese es el que hay que ir a por sus hijos. Bueno, otro día seguimos con la reforma fiscal que ya hemos analizado además con estas tres personas que tenemos hoy aquí, estos tres colaboradores y veremos a ver si estamos en una situación similar a Finlandia en España y aquí en Navarra o no, pero eso lo vamos a ver en otra tertulia. Bueno, pues mañana día de Navarra con tres miradas distintas respecto a los símbolos que identifican a nuestra comunidad. José Andrés Burguete, muchísimas gracias. Muy bien, gracias a ti, Maya. Gracias Isabel, gracias Fermín. Gracias a vosotros. Un abrazo fuerte a los tres que disfrutéis de mañana. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y luego seguimos con otras historias. Hablaremos del vino enseguida a la vuelta de publicidad.